Muy buenas tardes, hoy jornada marcada por la inestabilidad en gran parte del país y ya les decimos que las próximas horas, incluso los próximos días, seguirán viniendo con tiempo bastante inestable. Fíjense porque tenemos una perturbación, una borrasca, bastante anclada hacia el noroeste peninsular. Aquí la vemos muy claramente en el satélite. Sigue enviando esas bandas de nubes, bandas de precipitación que irán recorriendo gran parte de la península. Incluso de hecho esta mañana algún chubasco es por ahí que llegaba a cansar desde la comunidad de Valenciana, Baleares. De hecho de cara a esta tarde volveremos a hablar de eso, de cielos variables, de humosidad que seguirá llegando, que seguirá dejando precipitaciones, sobre todo de nuevo persistentes en áreas de la comunidad gallega donde resaltamos esos vientos que continúan siendo intensos, precaución, rachas que ya superan a esta hora los 100 kilómetros por hora con situación marítima muy complicada en las costas de Galicia, olas de hasta 6 metros de altura. Muchísima precaución, como decimos esas precipitaciones se reactivan incluso con tormentas también en gran parte de Maduro, sobre todo hacia Cáceres en áreas del Estrecho donde preocupa mucho también la crecida del río Guadalete y esos chubascos que irán también llegando a lo largo de la tarde de hoy sábado hacia la zona centro, Madrid, incluso el resto de Andalucía, Castilla, La Mancha y también alguna gota esporádica que no se descarta ya de cara a últimas horas hacia el Cantabrico más oriental o en la zona de los Pirineos. De cara a mañana seguiremos hablando de eso, de sistemas frontales, de frentes nubosos que continúan llegando a nuestro país y de nuevo dejarían jornada muy similar a la de hoy, con precipitaciones más persistentes, incluso podrían ser intensas de nube y tormentosas en Galicia, norte de Cáceres, cielos bastante nubosos también en gran parte de Andalucía, con esos chubascos puntualmente intensos en algunas regiones, especialmente en áreas del Estrecho, con tormentas, y volverán a regar gran parte de la península, incluso algún núcleo nuboso también que podría dejar alguna gota, al igual que esta mañana en áreas del Mediterráneo. Nubosidad en aumento de cara a la tarde en Baleares y con viento fuerte, viento fuerte que de cara a mañana destacamos en gran parte de la mitad este peninsular, de nuevo las costas gallegas con esa situación marítima bastante complicada. En el archipiélago canario, jornada muy tranquila con predominio de sol y las temperaturas máximas de cara a mañana que siguen descendiendo en gran parte del país, aunque seguiremos hablando de valores bastante suaves. Se os ocurre una forma sencilla de ahorrar más de 160 euros al año, y si os digo que el ahorro sería en la factura del teléfono fijo, ¿necesitáis más pista? Pues es muy fácil, con Mi Fijo de Orange, porque no tiene cuota de línea y ya solo con eso ahorramos más de 160 euros al año. Mi Fijo nos ofrece llamadas las 24 horas a todos los números fijos nacionales, sean de la compañía, que sean, por solo 10 euros al mes, sin necesidad de hacer ningún tipo de instalación, sin necesidad de cambiar tu número de teléfono y además tu teléfono inalámbrico de regalo. Reducir la factura de teléfono es muy fácil con Mi Fijo de Orange, porque no pagas cuotas de línea y te ahorras más de 160 euros al año. Llama ya al 1414 y pregunta por tu tienda de Orange más cercana. Aquí lo dejamos, recordándoles que seguiremos con tiempo inestable, precipitaciones sobre todo en gran parte de la mitad oeste peninsular, zona centro y sur del país, con viento intenso, situación marítima complicada en el Cantábrico. Que pasen una feliz tarde, volvemos esta noche. Muy buenas noches, como ya les anunciamos, esas trombas marinas, esos pequeños tornados en el mar suelen venir asociados a tiempo muy inestable, a tormentas bastante organizadas, como pueden comprobar, vienen asociadas a esta profunda borrasca, esta perturbación está bastante estática hacia el noroeste peninsular y de hecho seguirá aquí las próximas horas, seguirá dejando un tiempo bastante similar al que hemos tenido hoy, con esas bandas de nubes que recorrerán gran parte del país, dejando precipitación. De hecho, de cara a mañana, desde por la mañana, volverán a darse esas lluvias algo más intensas, puntualmente fuertes y persistentes hacia el sur de la comunidad gallega, especialmente en Pontevedra, con tormentas que incluso a lo largo de la jornada irán regando gran parte de Asturias, el norte de Castilla y León, más débiles serán hacia el sur de esta comunidad y también por la tarde llegarán más nubes hacia el Cantábrico más oriental, hacia Cantabria, País Vasco, con algún chubasco débil en esta zona, también llegando a afectar a La Rioja. La temperatura es con poquitos cambios y la cota de nieve de aquí que se sitúa en torno a unos 1.200, 1.400 metros. En el cuadrante nordeste del país, por la mañana tendremos más sol y ya por la tarde también aparecerán esos primeros chubascos desde el mediodía, afectando a áreas de Navarra hacia el norte, Aragón, de forma más débil, también dándose en Zaragoza, en Teruel, y por la tarde también conventará la nubosidad en áreas de Cataluña, así como en la comunidad valenciana, no se descarta incluso algún chubasco a primeras o a últimas horas llegando a afectar a Valencia, a Castellón, a Tarragona, y también nubosidad en aumento de cada la tarde hacia el archipiélago Balear. Por cierto, que el viento aquí también será algo intenso, especialmente en zonas de montaña, temperaturas en ligero descenso. En la zona centro y sur del país seguiremos hablando de tiempo muy similar al de hoy, inestable, con esas bandas de precipitaciones que serán algo más intensas y persistentes hacia el norte de Cáceres, con tormenta que irán regando a largo de la tarde pues gran parte del centro, comunidad de Castilla-La Mancha, incluso con cielos bastante cubiertos durante gran parte de la jornada en áreas de Andalucía y aquí con temperaturas también en ligero descenso y Canarias que permanece una jornada más al margen de esta inestabilidad aquí con cielos bastante despejados, alguna nube de tipo humilde y alto sin mayor consecuencia y temperaturas con poquitos cambios en las islas. Seguiremos hablando de poquitos cambios, precipitaciones en gran parte del país y vientos intensos, aún olas de hasta 6 metros de altura en el Cantábico. Precaución, que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!